hola qué tal amigos de tributorama bienvenidos a otro vídeo y este vídeo ha sido improvisado porque pues creíamos estos pastelitos de wala y nos compró la bolsa queríamos juntar de perdido ir a varias sucursales para juntar varias bolsas a ver qué salían pero dado a que éste se abrió sin creer pues vamos a tener que abrirlos ahorita entonces vamos a ver qué nos toca vamos a firmar este bowl y como dato curioso estos pastelitos los es popular y nada más son de cajeta entonces pues todos los que están aquí son míos vamos a ver qué nos salió nos salió un agua y muchas gracias a todos los que me han dicho por instagram que que se dice wala sorpresas mascotas que normalmente todo el mundo lo está diciendo así pero bueno este es un acto y vamos a ver vamos a vaciar y en éste salió salió una cap y y y y y en éste en éste nos salió que nos salió otra otra cap aquí está ok vamos a ver este a ver y en éste no había salido y en éste salió otra cap muy bien pues bueno ahora todavía está de que no nos salgan repetidos vamos a abrirlos poco a poco vamos a ver cuándo salió en éste a ver a ver no sé a ver qué dice Boris ven a ver dice me hago pipí por ti está todo raro que alguien me pueda explicar qué es lo que dice aquí bueno vamos a seguir al siguiente cap vamos a ver este fan fan de ti ya lo tenemos este sí ya salió repetido vamos a ver amigos por siempre este gato ya salió de hecho dijo que me recordaba a Grayson pero ya lo tenemos pero bueno de 15 que son pero bueno en ésta en ésta triada nos salieron dos repetidos y éste que estoy seguro que no lo tengo ahora vamos a ver a ver un momento en uno salió doble sobre porque son cuatro bolsas uno dos tres cuatro y tengo cuatro caps y el toy me salió doble en una si pues bueno según yo los estaba abriendo de uno por uno pero bueno los abrí en cámara entonces si ustedes vieron en el momento en que me salió un doble sobre déjenlo en los comentarios porque ya me di cuenta hasta ahorita creo yo que eran tres pero bueno nos salió repetido entonces de nada sirvió que nos haya salido doble muy posiblemente estos dos venían juntos ok bueno ahora vamos a ver el el toy de Soso Mascotas vamos a ver que es lo que lo que viene y nos va a salir un será el mismo gatito negro si es el mismo gatito negro que nos salió la vez pasada pero vamos a ver si se enfocan pero a ver aquí lo tengo déjenme ir por él para enseñárselo aquí está este fue el primero que nos salió y si ustedes se pueden dar cuenta tiene estas manchas aquí entonces y en la parte de atrás está medio raro el plástico como que se cosió de más no sé pero bueno creo que este está un poco mejor pero bueno que podíamos esperar de de juguetes tan pequeños verdad pero bueno ya tenemos dos y y pues nos salió una caps de más entonces este vamos a ver si nos esperamos al siguiente video a ver si ponemos más volar ya ahorita ya solamente de cuatro tenemos esta original todos los demás son repetidos y vamos a juntar más voladas para ver si podemos hacer uno de más este un bolsings pero bueno nos vemos en el siguiente video suscríbanse dale like y nos vemos bye no no Gracias por ver el video.